Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yanis Toslavian Rouge. El video del día de hoy es una reseña sobre este perfume de la marca Kim Beauty que venden en MundoTotal y que lleva por nombre Afterglow Star. Vamos a comenzar hablando del precio. Este perfume actualmente cuesta $4.4 dólares, tanto en la página de MundoTotal como en las tiendas que hay a nivel nacional. Según lo que me dio a mí a entender mi olfato, ustedes saben que los olfatos son una cosa compleja, diversa y bastante enigmática. Yo siento que este perfume es como una prima lejana del Cloud de Ariana Grande. ¿Por qué digo lejana? Porque no es exactamente igual. Y la verdad no es así, porque es bastante suave. Según lo que dice la botella, esto es un eau de parfum, pero déjenme decirles que a mí se me comportó como un splash. No me duró nada. Lo probé el día de ayer, como les dije en el video de Fragancias del Día. Lo iba a poner a prueba, a ver qué tal, pero... La verdad que la experiencia no fue nada grata, teniendo en cuenta que aquí está lloviendo muchísimo y no está haciendo calor. De hecho, todos estos días el clima ha estado bastante... bastante decente, digámoslo así. No ha hecho como que esas olas de calor. Si bien hay humedad, pero no es algo exagerado, ¿no? Entonces yo dije, vamos a probarlo, a ver qué tal el rendimiento, cómo se maneja, en el tema del silage, si proyecta, si no proyecta. Bueno, de primer momento les puedo decir que no proyecta. Es un perfume que yo, en lo personal, utilizaría para hacer layering o para dormir porque es bastante agradable. Es como un coco cremoso, pero no es extremadamente dulce. Si bien es dulce, pero equilibrado. No le detecto otras notas. Porque a mí me parece que esto es como un perfume de coco y vainilla, pero no es ese coco-vainilla bastante sintético. No, es bastante suavecito. Es como que ha sido suavizado ligeramente con un almisque. Como no tengo las notas, porque las traté de buscar y no las conseguí por ninguna parte, me estoy imaginando qué es lo que puede tener este perfume. Que en este caso yo siento que puede tener ligeros toques de coco, pero ese coco es como en un porcentaje bastante decente. No es un 80 o 90% de la fragancia. La vainilla es una vainilla sumamente rebajada. El almiscle puede aportarle un toque limpio. Y por eso es que definitivamente yo siento que es una fragancia que no es para nada dulce 100% o per se. Y la siento como una segunda piel. Me está pasando eso ahorita porque casualmente me atomicé. Este en una muñeca y este en otra muñeca para decirles lo que a mí me parece. De primera impresión por supuesto que me recuerda al Cloud, pero me recuerda al Cloud en una versión súper rebajada, como decir en un perfume de tubito o de estos perfumes que yo a veces les muestro que son como inspiraciones de perfumes de diseñador. A eso se me parece. Sin embargo, diciéndoles de manera muy honesta, no, no son iguales. No es un dupe, no es una inspiración. No, este perfume definitivamente es una inspiración de otra cosa o puede ser una inspiración de varias cosas. Puede ser una inspiración de Verbanilla con un poquito de Coconut Passion, con un poquito de un perfume floral. Puede ser varias cosas en uno. Porque realmente yo no le encuentro como una clasificación específica. No es Gourmand, porque de verdad yo no le siento el acorde comestible. Si bien tiene la parte de coco, está baja. Si bien tiene la parte de vainilla, está muy suavizada. Es como que todo en el perfume está rebajado. Es la impresión que me da a mí. Por supuesto que no me molesta por el tema del precio, porque es bastante económico. Es una fragancia bastante agradable, que creo que le puede gustar a muchas personas. Porque si bien a alguien le puede parecer dulce, porque no está acostumbrada a este tipo de aromas, a mí en lo personal no me lo parece. Miren lo sencilla que es la presentación. Vamos a atomizar para que vean. El atomizador está muy bien. Me gusta bastante. También me gusta la tapa, la caja. O sea, como pueden ver, no dice mucho, pero siento que va bien. Ajá. Luego que pasan unos segundos de haberse atomizado, por supuesto que yo digo que es la prima lejana, porque yo no siento lavanda, yo no siento otras especies o otras notas en conjunto. Entonces, por eso es que les digo, me parece que es un perfume sumamente básico, quizás para una segunda piel. Cuando digo segunda piel es que como que se adhiere y es muy suave. No es para nada envolvente. Proyección no tiene. A mí me duró unas dos horas cuando mucho. Y yo sentí que prácticamente después de la tercera hora no tenía perfume. En mi caso. ¿Por qué digo en mi caso? Porque de repente hay personas que el perfume sí le funcione bien. A mí no me duró para nada. Lo recomiendo, sí. Lo puedo recomendar por el tema del precio y porque el aroma es muy agradable. Pero en cuanto a duración, proyección, para nada. Cosa que con el de Ariana Grande no pasa, porque a pesar de que no tiene una durabilidad extraordinaria, él sí proyecta y sí se mantiene en un rango de horas decente en cuanto a duración. Bueno, ahora, ¿qué si lo volvería a comprar? Por supuesto que no. Creo que se me acaba y no lo volvería a comprar. Preferiría probar otro. Otro perfume que de repente me ofrezca una experiencia olfativa diferente. Porque lo que sucede aquí y es lo que yo siento es que es un perfume muy común. Un perfume que ya he olido antes, un perfume de esos de que te huele dulzón, con un leve toque de coco, que no llega a ser súper apabullante, nada flamboyante. Entonces, creo que por eso es que también me decepciono un poco. Pero vuelvo y repito, es un perfume de 4.4 dólares. Tampoco le podemos exigir tanto por el precio. Y me parece que está muy bien porque considero yo que hay personas que no les gusta usar perfumes muy avasallantes o muy atosigantes o muy potentes. Sería una opción. Y para dormir una maravilla. Siento que cumple la función de calmar. Es bastante relajante cuando uno lo huele. De verdad que sí. Ahora, en cuanto a rango de edad, miren, bastante atemporal. No lo puedo encasillar en un perfume en específico. Como les dije, me parece que puede ser una prima lejana del Cloud. Probablemente también puede ser una prima lejana del Bird Vanilla de Victoria's Secret o de muchos perfumes de vainilla o Splash de vainilla con un toquecito de coco. Definitivamente que sí. Unisex. No. Pero como he dicho en videos anteriores, yo creo que no tiene nada que ver que esto sea un perfume que ha sido creado para el público femenino. Cualquier hombre lo podría usar y lo podría mezclar. Yo creo que este en lo particular me podría funcionar con otras fragancias que vayan en la misma tónica o que quiera suavizar. Voy a ver cómo lo sigo utilizando porque por supuesto le voy a dar más uso para ver si mi opinión cambia pero por los momentos es esa. Déjenme en los comentarios si han probado los perfumes de King Beauty. Yo todavía sigo en la aprobación como dicen por ahí de manera muy coloquial porque todavía me falta probar este que es el Azalea y el otro que es el verde que me encantó de primera voz. también tengo que probar los perfumes de los Body Mist perdón de Claire y el perfume así que ya luego les iré contando cómo me fue finalmente mi veredicto. Sí lo recomiendo pero no dura ni tampoco proyecta. Si quieres un perfume suave que no te atosigue para dormir esto está perfecto. Que si es la prima lejana de Ariana Grande el Cloud sí totalmente. Yo diría que esta es como una prima demasiado lejana que casi el Cloud no sé no ha visto en mucho tiempo una cosa así y cuando se encuentran es como que ah sí sí somos familia pero tú por allá y yo por aquí una cosa así y bueno reitero déjenme en los comentarios si desean si han probado esta marca si han probado este perfume en específico si a ustedes les dura porque la verdad a mí no me dura para nada. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao.